visitamos algunos baños de la universidad para conocer de los servicios básicos de higiene jabón y papel no vimos en ninguno de los baños de ciencias sociales en el edificio de al lado el de física mate ubicamos el higiénico y hasta esos dispensarios con jabón líquido la ausencia de estos artículos sanitarios en la U incluso está documentada en fallos de la sala constitucional a favor de estudiantes de agroalimentarias, derecho y ciencias sociales son baños que siempre están sucios, no tienen papel higiénico, a veces no hay agua para lavarse las manos no hay jabón, entonces nos tienen muy abandonados con la condición del baño lo que se ha hecho por parte de las asociaciones es empezar a manejar nosotros lo que es el papel higiénico para que los estudiantes cuando ocupen pasen, pidan y ellos ya cuenten con ese servicio la facultad de ciencias sociales compra al año 1.300.000 colones en jabón y papel higiénico pero no alcanza, pues hay estudiantes que utilizan los servicios sin pertenecer a la facultad se ha detectado la sustracción de dispensadores y además se carece de ingresos adicionales para más compras hay parte cultural, nosotros creo que como usuarios también tenemos que ser conscientes del uso del papel el cual hay muchos que no les importa, que vienen, lo agarran, lo usan para otras cosas, lo destruyen, se lo roban y aparte de eso pues también cuestiones presupuestarias o sea realmente vos me dices que se destina cierta parte del presupuesto para lo que es el mantenimiento de baños para mí es completamente nuevo porque en cuatro años que tengo estudiar psicología nunca he visto papel higiénico en ninguno de los baños y será que lo destinen a lo que es el mantenimiento de los baños de los profesores que ellos sí están muy bien cuidados En Física Mate, el edificio vecino, cada escuela es responsable de la compra y distribución de los artículos de baño y si hace falta, los conserjes lo piden a las escuelas y lo facilitan a los estudiantes Aquí, además, hay proyectos que generan recursos para solucionar estas necesidades básicas todo con el fin de garantizar la salud de los y las estudiantes